Mi Homenaje Puyo, Puyito, pueblo amado, cuantos quisieran tu mirar Quien te conoce vuelve a verte, el Puyo es un carnaval Pasen el valle tuyo, el Puyo, porquillas bellas de color Chotahuarumo, piwi, balsa, que bello es mi gano Para los que estamos, y los que vienen mañana, a su pueblo querido Cuerpo pintado, tanga, bonita, resalta mi ciudad Bellos lugares de aventura, me hacen quererla más Puyo, Puyito, pueblo amado, cuantos quisieran tu mirar Quien te conoce vuelve a verte, el Puyo es un carnaval Pasen el valle tuyo, el Puyo, porquillas bellas de color Chotahuarumo, piwi, balsa, que bello es mi gano Lo que es mío, es tuyo, y lo que es tuyo, es puro Puyo Venga, 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 venga Este es mi país, el país de la canela Llegas a baños, los túneles, el manto de la novia Río verde, río blanco, río negro, el topo La penal de Comandá, Mera, Shell, Tesulay Y lo que ves es tuyo, es el mi Puyo Caña, panela, el rico puro, maito, ceviche, bolquetero Mina, preciosa, el oro negro, puro puyense soy Guiado por el río Pastaza, tramo que tramo túneles Paso las puertas del cielo y puro puyense soy Y si quieres un chapuzón, son, son Vamos a ti, que de mera, allá en el Alpayacu Cuerpos pintados, tan tan bonitas, resalta mi ciudad Bellos lugares de aventura, me hacen querer la más Caña, panela, el rico puro, maito, ceviche, bolquetero Mina, preciosa, el oro negro, puro puyense soy Guiado por el río Pastaza, tramo que tramo túneles Paso las puertas del cielo y puro puyense soy A ver ese pasecito, tangas bonitas Enseñele al turista ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Nunca me faltes, Puyolindo Aunque lejos del mundo esté Vengo porque vengo a verte Bello pueblo oriental Nunca me faltes, Puyolindo Verde que quiero